Vamos despacio, me sube el vicio Vamos despacio, rápido me sube el vicio Desprecio tu talento porque el rap no quiere sucio Lo siento socio si tu métrica se ablanda cuando la mojo de rimas chico y la enseñe quien manda 22 la norma, Madrid son la fuerza parte de tu rato cualquiera Si suenan las palmitas en arito pa' detrás, si suenan las alarmas de la polio os quiero patas No vengas de lo que nunca serás, mi estilo hijo de puta vale más que mil palabras Te asombra, tú no nos superas, apuesta cuántas fibas hoy merecerán la pena Si nena muévete que te voy yo y coten, el disparate de la rima está en su cara de to ya comen Los zan me siguen y los guardias también, y algún polio en el suelo esperando a que nos pillen Estoy en el vértice, la rima crece, tú te estás soltando mierda al micro lo parece A veces te crees un buen MC, para mi solo eres el que lo entorpece